hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal CryptoNomy en el video de hoy quiero hablarles acerca de unos nuevos airdrops que están dentro de la blockchain de cosmos y para nunca perdernos estas oportunidades como se los he venido hablando en el canal hay varias formas de hacerlo una de ellas es ingresando a la página de cosmos poco y ahí podemos encontrar los diferentes airdrops a los que podemos clasificar en esta en esta página es como nuestro buscador de airdrops dentro de dentro de todo el ecosistema de cosmos el cosmos poco les dejo los enlaces en la descripción del vídeo ustedes simplemente entran en cada uno de los diferentes tokens de todo el ecosistema y ahí van viendo que en este momento territory está ofreciendo un airdrop que es reclamable simplemente nos conectamos con nuestra wallet de la kepler wallet y con ella podemos validar si somos beneficiarios de este airdrop simplemente con conectarnos aquí podemos entrar y encontrar el enlace para validar si somos acreedores de este de este airdrop entonces de esta manera simplemente nos conectamos con nuestra kepler wallet y aquí por ejemplo me muestra que soy creador de 28 puntos 303 tokens los cuales puedo reclamar instantáneamente ya les cuento para qué reclamar los y qué hacer con ellos recuerden siempre colocar en la categoría del lado para que el fin sea lo menos posible casi que es cero y de esta manera ya tenemos los tokens que nos fueron me fueron otorgados por estar haciendo stake de atom es era básicamente la única el único requisito para poder ser hacerse acreedor de estos tokens de territorio recuerden que la página en la cual se consulta es cosmos poco también hay otro sitio donde podemos consultar estos airdrops se llama juno punto tools aquí también nos conectamos con nuestra kepler wallet y vamos viendo en donde podemos estar accediendo a airdrops por ejemplo acá me muestra que en hold drop hay un airdrop al que puedo estar validando si clasificó o no o calificó o no simplemente aquí me con conecto la kepler wallet y valido si estoy recibiendo algún airdrop de este de este proyecto les dejo los enlaces en la descripción del vídeo para que ustedes allá en sus casas puedan revisar a qué otros proyectos si están sean si han venido siguiendo el canal y están haciendo stake o holding de atom son acreedores por sólo estar haciendo cualquiera los dos procesos o staking de atom o mantener en hold en sus billeteras algunas cantidades de atom hay algunos proyectos que exigen ciertas cantidades otros desde una unidad en adelante entonces pues simplemente entran y revisa el objetivo principal de este vídeo es mostrarles que dentro de gilmos que venía hablando bastante en el canal de esta excelente plataforma que nos ofrece varias estrategias para hacer stake en el vídeo pasado les contaba perdón que estaba detrás de meme ya lo pude hacer ya pude colocar dos mil quinientos trece unidades para ir detrás de este mil veintiún por ciento de mp y proyectado o estimado que está ofreciendo para este toque en meme pero el objetivo de este vídeo no es hablar de meme sino hablar de territory o territory cuyo toque en story porque está ofreciendo un 745 por ciento y como acaba de lanzarse el el apego hay proyectado es de 159 mil 878 por ciento recuerden que este porcentaje va disminuyendo en la medida en que más personas se van vinculando y se van haciendo pues participes de este staking no entonces los primeros pues vamos a llevarnos un porcentaje adicional por por ser pioneros recuerden que no siempre ser pionero es garantía de algo o significa ganar a veces a los pioneros nos va muy mal entonces tómense su tiempo para analizar la información revisenla con calma recuerden que esto no es un consejo recomendación de inversión y que lo mejor que pueden hacer es por sus propios medios y por su propia cuenta hacer sus propios análisis entonces yo aquí quiero hacer un este de tori para aplicar a este ip y también quiero hacer un stake en cava que me parece un muy buen proyecto entonces el objetivo principal de este vídeo es mostrarles cómo hacer estas dos tareas entonces recuerden que recuerden que recuerden que recuerden que para poder hacer swaps o intercambios dentro del ecosistema de cosmos hay varias formas de hacerlo una de ellas es utilizando el dex de osmosis simplemente ustedes se conectan con su wallet de atom y desde ahí pueden hacer diferentes swaps para obtener las monedas que ustedes requieran yo aquí en este momento voy a mostrarles también a frontier que también es otro de ex es como una capa dentro de osmosis con la cual también podemos hacer prácticamente lo mismo que con osmosis nos conectamos con la kepler la kepler wallet y desde ahí ya vamos a poder hacer prácticamente lo mismo que hemos hecho con osmosis pero pues con otra interfaz y desde otra plataforma entonces el objetivo principal para mí este vídeo era mostrarles que con cosmos pop pueden estar pendiente de los airdrops que se vienen dentro de osmosis pueden validar si su kepler wallet está dentro de los beneficiarios de estos airdrops recuerden que muchos de estos airdrops simplemente con el hecho de estar haciendo stake o hold de osmos de atom o de juno ya con esto podemos estar siendo beneficiarios de estos airdrops entonces territory ya me otorgó unos tokens simplemente aquí lo que tengo que hacer es entrar en gilmos y me cambio a la red de cosmos cosmos hub y ahí ya debería haber dentro de mi wallet de kepler deben estar los tokens que me han sido otorgados como recompensa por hacer el stake y también lo que voy a hacer es me acabo de mandar de enviar dos atoms para poder hacer una inversión en juno y y subir un poco la cantidad de tori para aprovechar este este apy también hacer algo de inversión en cava esas son las tres los tres objetivos que voy a planearme en este en este acceso de nuevo a gilmos no lo voy a hacer acá en el vídeo porque pues ya lo he hecho varias veces es un proceso que ustedes ya conocen simplemente quería mostrarles que el tori acaba de ser listado con un excelente apy que pueden ya colocar en aquí en gilmos lo que recibieron de recompensa ni siquiera es que tengan que comprar más sino lo que recibieron de recompensas ustedes aquí simplemente le dan switch network y ya les va a mostrar cuánto hay de tori mire 28.38 que fue lo que recibí de de recompensa y ya con eso simplemente ustedes sin invertir un solo centavo de dólar más ponen esos 28 tories o lo que vayan a recibir en mi caso son 28 seleccionan un validador cualquiera y colocan aquí la cantidad que quieren poner en este voy a poner 28.2 para dejar algo de balance para pagar el fin le doy clic en mes y ya con esto tengo un cripto hace adicional haciendo stake dentro de gilmos entonces nada esto es todo lo que quería compartirles en este corto vídeo recuerden que pueden ver dentro de la wallet de kepler en el dashboard completo pueden ver todo el panorama lo que tienen el balance que recompensas tienen por reclamar aquí entran en recompensas reclamables en el total y ahí pueden ir viendo y también dentro del mismo gilmos pues pueden ver la posición el ap y estimado y cuánto han ido ganando por el stake desencuentra que por ejemplo en stars ya llevo casi 100 monedas de recompensa en apenas 13 días no está nada mal entonces recuerden que este vídeo de gilmos ya les he hablado en el canal los que tengan dudas los invito a que lo lo revisen y ahí van a poder seguir viendo pues todas estas oportunidades que se abren como la de la de tori con un estimado bastante grande entonces nada esto es todo lo que quería compartirles en el vídeo y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos